¡Candino! ¿Dónde está el barrio más alegre? ¡Levanten la mano! ¡Chiclado! Y ahora ya presentamos, mi gente, en el octubre... ¡La gente de Víctor Raúl! ¡La gente de Víctor Raúl! ¡Vinita Pastilla y Chita Dalia! ¡Mucho cariño! ¡Mi gente de Víctor Raúl! ¡Saludate! ¡Aquí va! 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 Yo estoy pensando en realidad Pensando que era así ¿Por qué, Dios mío, la toma subido? ¿Por qué la dejaste para ti? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Pensando que era así ¿Por qué? Y me dicen en realidad Si me muda caeca Mi parejo en la rengla y la matéca Mi mamita ya no tiene ella Si estoy llevando sin ella Me desespero por él Yo no me doy Ella Me llaman, se lo van La gente en la mañana Un abrazo Salud, salud Y la gente sigue llegando Salud, les venimos 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 Para Fran Medina Para Cuba Para Evelyn Medina Con mucho cariño ¡Qué bonitito! ¡Ahí está! Porque seguimos sonando Y ya la tenemos en el escenario Por tu paso A la espectacular Radiante, sensual Y siempre bella ¡Epectacular! Así es Ya está con nosotros Como tú la quieres ver En todo su esplendor Estrellita Bajó Así es ¡Ya llega el escenario! ¡En el 10! Y ahora Vamos a bailar Ya disfrutando Todos sus éxitos Vamos a seguir tomando Todos sus éxitos